¿Por qué escribes canciones? ¿Por qué escribes canciones? ¿Por qué escribo canciones? Por necesidad de expresar un determinado sentimiento que de otra forma te sería muy difícil desahogar. Es una especie de terapia. La canción de las que he escuchado que más me gusta es la de ABC Siento. Pero es que además hay una frase, tío, que me rompió en dos, ¿sabes? Dice, si a mí me miento, ¿por qué a ti no? ¡Joder! Esa canción es para mí es la definición de la depresión. La verdadera depresión absoluta en un muy mal momento emocional en el que yo me encontraba cuando estaba escribiendo. Entonces, al final creo que la disciplina es lo que ha hecho grandes a grandes compositores que conocemos. Mozart, la gente dice, era un genio desde luego, pero era un genio que desde pequeño tocaba 14 horas el violín. O sea, tío, o sea, por narices tienes que ser infinitamente mejor que el tío que toca 8 o 3. Claro. Claro. Y es la parte que no se ve, ¿no? Detrás de esos triunfos. Exacto. Es la parte que no se ve. Hola, Raúl. Muy bienvenido. Muchas gracias por venir a mi canal. Hace tiempo que tenía ganas de traer a alguien con tu perfil, con las características que tú tienes como músico. y antes que nada me gustaría que tú cuentes un poco a la audiencia quién es Raúl Perona así para que veamos un big picture de quién es el músico que tengo ya aquí invitado. Muchísimas gracias, Chema. Yo encantadísimo. Soy Raúl Perona y la verdad es que es un perfil bastante amplio que definir porque como músico empecé siendo pianista después me pasé a la guitarra eléctrica para empezar en algún grupo de heavy metal después me dio por cantar en géneros que son iban más por los tiros del soul y este tipo de música y todo ello lo mezclo compongo canciones de diferentes estilos para diferentes proyectos y el resultado que tengo es pues una cantidad de vertientes en proyectos muy variopintos muy amplia y que además me permiten disfrutar un montón de la música en todos esos diferentes caminos. Además en mi vida estudiantil laboral soy ingeniero industrial estoy trabajando ahora picando datos que es como lo típico que se lleva ahora muchísimo a pesar de que el chat GPT por lo visto está aterrando a todo el sector y lo equilibro ese tipo de ese modelo de vida con todos estos proyectos musicales a man salva. Que no es poco o sea la verdad es que eres del perfil muy similar al mío hiperactivo metido en todas las batallas que puedes además aún así has tenido tiempo para ir a Nueva York sí sí ¿a qué se debe el viaje? recientemente recientemente ¿a qué se debe ese viaje? una semanita una semanita ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? ¿por qué esa necesidad de ir a lo que consideramos un poco la meca a Estados Unidos? Sí, sí, sí en ese sentido ha sido un viaje bastante peculiar era un viaje que era una compensación por un trabajo musical además era por unos arreglos y unas canciones que estuve componiendo con una chica afroamericana que estaba aquí cantando The Erasmus en Madrid y quería darle forma a su proyecto a su disco y fue como oye pues vamos a ver cómo conseguimos que Raúl vaya a Nueva York y al final parecía que se iba a convertir en un viaje de trabajo de dar conciertos allí de estar allí y por cuestiones ajenas no se concretaron y he podido ir de turismo puro y me ha encantado o sea me ha encantado justo que no fuera un viaje de trabajo en esa línea porque todos mis compañeros músicos me lo decían de oye pues allí hay muchas hay muchas jump sessions vas a poder tocar allí en Nueva York a lo grande a lo donde está el nivel máximo de los músicos de jump en el mundo por ejemplo del jazz que eso sí que es una una realidad y me ha encantado no llevar esa mentalidad se te ha desmontado disfrutar pero se te ha desmontado el mito crees que tenemos idealizado a Estados Unidos dentro de los géneros así modernos soul rock blues jazz bueno al final es la cultura de la que bebemos sobre todo por ejemplo las personas que tenemos mucha influencia con el rock con el metal o todas estas que justo acabas de comentar con el jazz el soul el blues y todo esto son como los padres de la criatura y nosotros al final también pues disfrutamos y es cierto que cada vez con la globalización al final todos cogemos muy buen nivel que pasa en prácticamente todas las disciplinas pero yo creo que se trata de esa cultura que tienen de ser prácticamente un continente unificado de gente que tiene esa base cultural de idioma de lenguaje de más o menos las mismas prácticas en todas partes y que hace que por ejemplo en una ciudad como Nueva York pues la variedad o la cantidad de oferta o incluso la presión y la cantidad de competencia que tienen entre sí les hace ser unas bestias unas barbaridades en sus respectivos ámbitos claro ¿qué ambiente musical se respira ahí? es como vemos en las películas o está lejos de lo que imaginamos bueno yo estuve en este viaje he podido estar en un par de conciertos en unos conciertos de So Far Sound que al final es una plataforma que también tenemos aquí en España que hacen pues más parecido a los acústicos que puedes tener con los cantautores y la verdad es que el nivel que hay allí bueno bueno o sea yo me quedé muy impresionado sobre todo hubo tres artistas tocando esa misma noche la tercera cantante un pitch vocal perfecto que no se le iba ni una nota se trajo a ella con su guitarrita así en plan pues como entre country y no sé era una como muy un estilo muy americano y venía acompañada además de un contrabajo en plan jazzístico que yo me quedé mal guiado ahí fue cuando dije ostras vale esta gente tiene un nivel tela pero fue familiar o sea en ese sentido es como vale es como lo que hacemos nosotros aquí en este tipo de contextos pero llevado a eso a una barbaridad que parecía que estaba grabado de disco en vez de tocar en directo y luego fuimos a también un garito de jazz o sea que vimos un concierto de jazz en un club de Brooklyn y ahí también me encantó el poder estar disfrutando de ese momento también otro conciertazo en el que el nivel de los músicos te quedas pero es a lo mejor sí que te puedo podemos comparar esa idea que has comentado de que es mucho la atmósfera no la mística que te dice ostras estoy aquí estoy en este lugar donde están haciendo esta música que te lo puedes encontrar en clubs de Madrid con también otros grupos espectaculares y músicos espectaculares haciendo algo bastante similar que a lo mejor no te llama tanto porque estás jugando en casa claro claro sí 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 entiendo entiendo perfectamente hay algo que nos falte a nosotros en España me refiero a los músicos con respecto a los músicos americanos buena pregunta hay algo que nos falte a sí para ser considerados al mismo nivel porque ya no es una cuestión de que nos falta lenguaje o que nos falta técnica me refiero en los ámbitos modernos ¿vale? no te digo en clásica porque nosotros tenemos una gran cultura y una gran tradición musical pero música moderna ¿qué opinas? no creo que que sea una cuestión de falta sino una cuestión de diferencia a la hora de de conectar con ese estilo de música esto lo comentaba por ejemplo con con Ix Valieri que es un guitarrista buenísimo sí compañero de de Carlos Escobedo en el que hablábamos de la naturalidad con la que uno siente o hace un determinado tipo de música ya solo por tus propias raíces culturales no eso el decir bueno ahora mismo claro están súper extinidad todas pero hace unos años el heavy metal no era una cosa muy arraigada en España hasta que no vinieron nuestros primeros pioneros ¿no? entonces claro es como si ellos intentan ponerse a hacer flamenco sí lo intentan de hecho claro pues es ese mismo concepto de que hay toda una visión cultural detrás de cómo tienes que hacerte bueno pongo el ejemplo como si yo mismo me pongo a hacer ahora mismo flamenco que yo soy capaz de chapurrearlo pero no los no tengo esa no lo he bebido desde pequeño a todos los niveles con una intensidad lo suficientemente potente como para que sienta que lo tengo en la sangre entonces a lo mejor eso es lo que podemos ver que puede ser distinto ¿no? que dentro de nuestros planteamientos pues a lo mejor a la hora de fíjate lo que te digo componer la letra o lanzar el mensaje más allá que una cuestión de tono de ataque de cuestiones técnicas efectivamente eso podemos tenerlo pero es el el entendimiento del conjunto lo que a lo mejor es distinto dentro de nuestra música española con respecto a la música americana ya ahí me nace me nace la siguiente pregunta ¿no? o sea dándole la vuelta o sea quizá hemos perdido un poco nuestra identidad por tratar de acercarnos a la suya puede ser puede ser el hecho de pensar que siempre los otros son los que lo hacen mejor ¿no? y el decir vale pues es que eso es lo que funciona pues es lo que hay que comprar en nuestra propia identidad y ya está pues puede ser puede ser pero al final yo en ese sentido con una cuestión tan personal o tan sentimental como es el arte que es el final de lo que va la música se trata de expresar ¿no? y cuando se trata de expresar y se trata de sentir ahí somos nosotros los que tenemos nuestra forma particular de expresar y sentir nuestras vidas qué es lo que termina estando en la en la música al final del todo ese yo creo que sería el proceso natural positivo de cómo tendrían que acabar siendo las canciones no el decir vale coges la influencia pero eres tú quien interpreta la influencia y la lleva ejecución dentro de una propia canción no es una emulación exacta no estás diciendo es que quiero hacerlo exactamente igual que ellos pues eso bueno como ejercicio teórico puedes aprender muchas cosas puede estar bien e incluso puede funcionar yo no digo que a nivel comercial no puede tener su éxito el simplemente dedicar a copiar fórmulas y decir oye habrá gente que lo haga y que lo haga maravillosamente pero cuando se trata de hacer música genuina que en general es la que a la larga es más disruptiva porque es un poco distinta claro esa yo creo que es la vía es como salvando las distancias cogemos al mítico grupo Trián haciendo rock o sea que decir eso es hace rock pero con un sentimiento propio con su cultura no tratando de emular la cultura anglosajona eso es y después cuando continuaron pues había medido a Zara pues justo ese rock flamenco traído que además ahí ahí está yo creo también gran parte de lo que queda por explorar en la música en esas mezclas en ese somos un mundo globalizado pero no somos un mundo homogéneo claro entonces quedan todavía cosas por probar ahí y se sabe muy bueno eso que has dicho es y además iba yo también un poco al tema se está todo globalizando tanto que es que parece que vamos a perder la identidad ¿no? eso es es como que todo el mundo come McDonald's todo el mundo bebe Coca-Cola ¿sabes? es con la música bueno ahora pasa con el reggaetón ¿no? es la música más popular ¿no? o el trap que no lo critico simplemente es es un hecho o sea es lo que está sucediendo ahora ¿por qué te metiste en este follón de tocar tantos instrumentos? vale buena pregunta buena pregunta no sé hasta qué punto es una elección ¿no? es o es algo que nace de de la misma persona el hecho de meterse en estos dólares generales porque en el fondo la mejor manera de definir la motivación es la absoluta curiosidad y la la imperiosa necesidad de de intentar entender algo o descubrir algo o avanzar en una determinada dirección de de la vida sea lo que sea entonces en mi caso fue el piano empecé desde un que era un bebé de hecho la historia con la que yo empiezo a tocar un instrumento es que le regalaron a un a mi hermano un pianito de así de de juguete como un PT1 o algo así ¿no? eso es para niños pequeños pequeños no sé esto creo que yo tenía tres años y lo cogió lo miró y lo tiró lo tiró a un rincón y fui yo allí a en rollo modo niño bebé a cogerlo del suelo y empecé a a probar a probar teclas y empecé porque en casa era Deep Purple en casa eran Deep Purple y Iron Maiden ostras que bueno y claro lo vieron mis padres y dijeron oye este niño a piano y después pues el momento en el que yo cojo la guitarra fue por rabia después de un concierto que me perdí claro yo ya venía de saber de tener las bases de la música a través de estudiar piano durante muchos años pero a mis 11 años 11-12 años yo quería ver un concierto de jarabe de palo que venían a tocar aquí a las a las fiestas de nuestro barrio en Madrid en Canillas y me perdí el concierto por estar por ahí haciendo el tonto entre la feria ¿sabes? pues nada aquí hay un que si un tío vivo que si no sé qué que si coger un bocadillo pues nada pues me lo terminé perdiendo me dio tanta rabia que cuando volví a casa cogí una guitarrita española de estas pequeñitas que son de cadetes como para empezar y empecé a sacar las canciones de oído de jarabe de palo a saco y no sé si era la una y media de la mañana pues yo que sé me darían las las tres y media cuatro de la mañana yo solo ahí por rabia de decir ¿cómo me he podido perder este concierto? y a raíz de ahí ya te aprendes todos los acordes básicos y ya luego pues pues de forma natural teniendo la facilidad de oído de tener más o menos la visión de la armonía y esas cosas que empecé a meterme en grupos amateurs típicos con los que empezamos todos que bueno es que empiezas con el tema de que has excitado digo Iron Maiden y tal pero tú bebes de más estilos porque además he escuchado además uno de tus temas que hay un rap hay un rapero o sea tú realmente bebes de muchos de muchos estilos y ahora quiero entrar aquí en tu faceta de soul writer ¿tú piensas en concreto voy a usar este estilo o te sientas a escribir y dale o voy a escuchar tal o cual artista para inspirarme no sé explique cuéntame un poco todo esto porque esto para mí me dice que tienes hambre ¿no? de descubrir y eso es buenísimo ¿no? pero claro también es abarcar muchas cosas entonces me gustaría saber un poco cómo ordenas tú todas esas cosas en tu día a día de compositor buena pregunta muy buena pregunta es una temática como muy compartimentada no tiene muchas partes al mismo tiempo móviles el tema de ser capaz de elegir bueno no es tanto elegir el estilo de la canción sino elegir en qué proyecto encaja mejor en una determinada canción o en otra ha sido un proceso largo el entender que debía ser así de forma natural el pensar vale esta canción que me ha nacido no sirve para este proyecto o este otro y a lo mejor es para otra cosa eso tardé en entenderlo o sea el primer grupo en el que en el que estaba que estaba este primer es la primera etapa que yo creo que hemos tenido todos los músicos así un poco de garage band de empezar al instituto ¿no? ahí yo empecé volcando todo lo que tenía todos los estilos todos los géneros hacia una balada súper tranquila que te pega así como súper apagadita y luego metía hard rock o metal o sea era como que lo tenía todos los rangos y eso presenta el problema de que no puedes homogeneizarlo a la hora de llevarlo a una grabación a un disco o a un directo claro a un directo entonces la gente no entiende de qué va la historia es como hay elementos que lo que lo pueden homogeneizar y hay ciertos grupos que sí que es cierto que han sido capaces a la hora de la historia de de hacer un poco esto pero se trata de grupos que yo creo que tienen algún tipo de figura que lo aúna todo y lo justifica todo ejemplo un Fray Merkway que tienes Aya Queen que te hace tanto rock a full te hace canciones que mucha gente trata como eso como el origen del heavy metal y luego te hace canciones de música disco sí totalmente y dices y qué es el sonido tan característico de la guitarra de Brian May que es como que se mueve a lo largo de todos los géneros sin que chirríe nada el hecho de que tenga al mismo tiempo algo tan característico pero algo que es tan de esos géneros en concreto que hemos comentado ahora y luego la voz de Freddy y los coros por ejemplo hay ciertos elementos que unifican y justifican en el todo pero hace falta mucha madurez para entender eso cuando empiezas teniendo un grupo no tienes esa madurez normalmente claro claro sí sí entiendo entiendo lo que dices necesitas ciertos elementos ellos lo tenían en sus voces por ejemplo ese tipo de armonizar las voces les acompañan durante toda su carrera esa es una eso es por ejemplo como digo creo que son cosas que te vienen con un poquito más de madurez o que tiene tiene que pasar un cierto tiempo tienes que estar como dentro de grupos y ver variedad de estilos y variedad de cómo se hacen las cosas como ser capaz de estudiar la música en diferentes perspectivas como para que eso te cale porque no es lo mismo escucharlo y que te agrade a entenderlo y saber cómo se aplica claro claro pregunta que nunca he hecho a nadie ¿por qué escribes canciones? ¿por qué escribes canciones? ¿por qué escribo canciones? yo diría que es por necesidad de expresar un determinado sentimiento que de otra forma te sería muy difícil desahogar es una especie de terapia quizá en mi caso sí que desde el principio noté que era una especie de terapia que era una especie de expresión condensación emocional si queremos llamarlo de alguna forma de pues puede ser eso una emoción muy intensa o algo que ves en el mundo y que no te encaja y te da tanta rabia que te surge el hecho de lanzar la idea ahí fuera o incluso pueden ser esas emociones condensadas sin que sepas verbalizarlas porque bueno muchas veces yo creo que es común el no sé si la gente realmente cuando se sienta y escribe siempre dice oye pues yo siempre hago la letra yo siempre hago la música yo creo que lo más común que se oye en general a los compositores es no hay un orden exacto en el que aparecen las canciones a veces te viene una letra a veces te viene una frase a veces te viene una melodía de la que luego tiras la clave es tener un hilo inicial de qué tirar sea como sea entonces ese hilo si es musical muchas veces no sabemos qué quiere decir al principio y no tenemos por qué saberlo que esto también es algo que dice Rick Rubin en alguna entrevista en que se comenta tú no tienes por qué saber de qué habla tu canción a lo mejor te enteras de qué habla dos años después de haberla publicado y dices ostras esto o va cambiando eso que dice la canción para ti a lo largo del tiempo pues yo creo que tiene que ver con las emociones con descargar esas emociones que muchas veces están sentadas en nuestra propia historia personal aunque a veces no sepamos cómo este señor resume es que fíjate ahora he publicado la entrevista de Pave de Free City y él decía que que hay gente que le dice ostras tal frase que dices estás hablando de tal y él dice yo no sabía que estaba diciendo eso y me lo está diciendo alguien de fuera qué fuerte eso me dejó bastante impactado que alguien de fuera te viene a decir lo que tú estás queriendo decir con tu letra que ni tú te habías dado cuenta es impresionante por ejemplo hablas de cuando hablas de esto de como terapia que estamos hablando de sacar de sacar eso en tus canciones como por ejemplo ya no me engañas estuve escuchando el otro día que he leído por ahí que es autobiográfica entonces me imagino que un poco es de lo que estamos hablando ahora o sea bueno un poco no es totalmente de lo que estamos hablando ahora de que utilizas tus vivencias para escribir tú crees que para nosotros los músicos es tan necesario desnudar el alma ser siempre tan honestos cuando hablamos en nuestras canciones es una pregunta un poco con trampa para nosotros mismos porque sí que creo que nuestros mejores trabajos a nivel artístico son aquellos en los que hemos volcado una versión más honesta de nosotros mismos porque se puede percibir más claramente ese alma detrás de la canción y puede conectar más fácilmente con la fibra emocional de la gente que lo escucha pero se produce como una especie de fenómeno en que si de verdad vuelcas mucho te identificas con la canción y tu canción pasas a ser tú y ahí hay algo de dolor hay un proceso doloroso que puede ser el hecho de que si te implicas demasiado en el caso en que la canción no funcione la canción no conecte con la vibración del público externo o pongan a caldo a tu canción porque está en el derecho hoy en día además está a la orden del día en cualquier red social o en cualquier sitio de internet que la puedan poner a caldo repercuta sobre ti a nivel emocional porque sientas que tú eres tu canción ahí es donde yo creo que debería trabajar deberíamos trabajar yo me incluyo y que yo trabajo en ello en hacer una especie de disvinculación emocional con respecto a la canción y decir esta canción fue una necesidad que tuve de expresar algo en un momento pero esta canción no soy yo esta canción no me representa no refleja quién soy yo en mi día a día incluso puede no reflejar nunca más lo que pensaba en aquel momento es decir yo ya no pienso así y aún así la canción funciona la gente me la sigue pidiendo en los conciertos pues la toco pero yo creo que es saludable provocar esa especie de desvinculación emocional de nuestras canciones hasta cierto punto claro pero ya pero por ejemplo tú cuando vuelves a tocarla ostras ¿vuelves a revivir lo que sentías al escribirla? depende del momento depende del momento hay veces que no hay veces que es simplemente una cuestión de ejecución hay veces que sí hay veces que sientes otras cosas muy distintas por ejemplo hay una canción que voy a publicar dentro de no mucho que es también otro baladón y que habla también en plan autobiográfico que para mí hablaba de desamor pero desamor profundo como muy como se entiende a nivel romántico de una pareja que tampoco funciona y te sacrificas y tal y te quejas de la pérdida y me pasó justo lo que has comentado con con el compañero que una mira escuchando la canción me dijo ah pero o sea que esta vivencia estás hablando de una de esta pérdida familiar que has tenido hace no tanto ¿no? y yo dije ¿cómo puede ser? no yo no estaba hablando de eso pero ahora que me lo dices empiezo a repasar todas las palabras una por una y encaja demasiado bien y es como ostras y desde ese momento ahora cuando la canto en directo ya no pienso en la idea original ya sientes esto otro nuevo pero sí supongo que es un poco inevitable el hecho de rememorar esas emociones de las que hablabas al principio sobre todo teniendo en cuenta que en mi caso personal particular hablo de experiencias propias y autobiográficas que son concretas y que les pones cara a claro ese es el problema que para mí digo o sea estás reviviendo constantemente X situación ¿no? por haber escrito sí fíjate la canción de las que he escuchado que más me gusta es la de a veces siento me flipas me flipa esa canción pero es que además hay una frase tío que me rompió ¿sabes? dice si a mí me miento porque a ti no joder hostia tíos esa frase es brutal tío ¿de qué va la canción? sí, sí, sí esa canción es para mí es la definición de la depresión para mí es la la verdadera depresión absoluta en un muy mal momento emocional en el que yo me encontraba cuando estaba escribiendo y sentir que estar mal emocionalmente en ese sentido no tiene que ver con sentir mucho dolor sino con no sentir dolor ¿no? con el hecho de de que lo lo contrario de sentir amor no es odio es sentir indiferencia ¿no? es cuando las cosas nos importan o no nos importan y cuando te entra ese tipo de depresión cuando todo el mundo se te derrumba y parece que todo se va a acabar y tal a veces entramos en ese bucle en esa dinámica de es que no importa nada no hay nada que de verdad me esté haciendo conectar con la vida no hay nada que me esté haciendo conectar con la motivación por nada en concreto en mi caso tampoco fue una cosa que durara muchísimo tiempo ni algo de continuo por eso no siento que entrara en una depresión profunda pero por eso era a veces siento a veces no sí, sí como a veces de verdad claro ahora lo entiendo ostras qué buena tío eso es 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 una gran canción y te ha servido de terapia es una gran canción de verdad y me gusta mucho la estructura y me gusta mucho lo que lo que dice la letra me gusta de hecho la canción en sí o sea soy fan de tu canción a topo qué maravilla muchísimas gracias solo decir que es una de las próximas canciones que voy a grabar porque ahora mismo la tenemos en en acústico grabado ahí en una sesión acústica que hice en unos proyectos colaborativos pero voy a es una de las próximas canciones que grabaré para ya producir subir las Spotify subir las todas las plataformas y que se pueda digamos escuchar como normalmente lo hacemos no son niños de YouTube claro me encanta que cuentes esto porque así abres a que te pregunte lo siguiente ¿por qué grabas singles? por ejemplo en Spotty tienes dos o tres temas y la mayoría de tus contenidos los he escuchado en acústico en YouTube vale es una cuestión es una cuestión de porque ahora está de moda grabar singles tú lo haces y porque es una buena estrategia o porque simplemente dices no mira yo no tengo prisa yo voy haciendo mis temas ahora decido publicar este vale vale por ahí pueden ir los tiros por ahí pueden ir los tiros es un poco una mezcla de ambos ¿no? al final sí que muchas veces hacemos las cosas en el sentido en el que nos es natural hacerlas en el momento de la vida en el que nos encontramos ¿no? si es natural es decir no es que yo aspiro a esto 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 otro y eso implica tener un formato super cerrado ya super producido en el que la gente sabe que tienes esta imagen este es tu digamos tu escaparate ¿no? artístico musical o como producto si quieres definirlo de alguna forma pues a lo mejor tomarías otro tipo de de pasos ¿no? en el mío fue también una cuestión de cercanía de planteamientos con la gente con la que me muevo porque al final teniendo tantas vertientes distintas te mueves en ambientes muy distintos y en ese sentido yo siento que me muevo bastante en el mundo en el mundillo de los cantautores de Madrid de los micros abiertos este tipo de 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 planteamientos que son cosas mucho más acústicas que tienen muchas colaboraciones con proyectos como estos vídeos ¿no? y luego está el otro lado de pues trabajar con otro tipo de estudios con estudios de grabación que ya sí que tienen otro corte que tienen un corte más pop como por ejemplo ya no me engaña así que en culmo de estudios era un corte mucho más neo soul pop que se lleva más ahora con recuento hice la canción con Carlos Angola que es un productor que viene más por este lado de por ejemplo de los cantautores ¿no? o cuando bueno son soft steel que es el grupo al que en el que actúo como consejero y que fue el motivo por el que trabajo con Carlos Escobedo pues ese sí que fue poner toda la carne de alzador y decir vale este grupo de metal queremos que suene a toda la traya que podamos conseguir en este país ¿no? ¿dónde conseguimos eso? pues en cube vale pues vamos así entonces digamos que en mi proyecto personal he querido hacer un poco lo que yo quisiera claro y tirar en ese sentido por esas vertientes entonces claro hablamos de las cosas que he hecho en acústico pues tenemos un poco esa influencia de los cantautores ¿no? que van por esa rama y tienen muchas colaboraciones con gente muy buena con temas de vídeo y gente que pues eso en tres o cuatro tomas te sacan un contenido que es válido que ya que ya te sirve esto como todo es ¿cuándo es suficiente para ti? no, esa sería la pregunta estás adelantando a preguntas que tengo hechas estás sacando preguntas esta verdad eso ¿cuándo crees que está el producto finalizado? ¿cuándo está ya concluido? hay que ponerle el latito y hay que sacarlo al disfrute del público eso es y eso es totalmente personal y eso yo creo que es la fuente de frustración más grande de todos los músicos el hecho de entender cuándo es suficiente para un momento concreto de tu vida artística y saber tener la certeza eso a mí me tranquiliza el tener la certeza de que cuando dé dos pasos más allá lo que hice dos pasos más atrás no me sirve o yo no lo haría así ahora en el momento en el que me encuentro pero entenderlo de decir vale pero tengo paz porque en aquel momento sentía que era lo que quería hacer y me servía y era el nivel o era suficiente para mí era suficiente que el día del mañana estoy en otro sitio pues es natural si es que al final la vida musical es muy exponencial total en ese sentido un día estás en un sitio y al siguiente estás yo a mí me sucedió esto en la época en la que estaba estudiando la carrera en la universidad yo no tenía apenas actividad musical componía así de vez en cuando con un amigo pero bajo mínimos de repente me surge la oportunidad de meterme de profesor de combo de guitarra de voz de bajo de batería todos a la vez un grupo profesor de pues eso de bandas al mismo tiempo de rock y justo después me llaman para oye que si quieres ser teclista en este proyecto y teclista en un tributo a Queen que también me llamaron poco tiempo después y vamos a grabar en este estudio y vamos a grabar en este y vamos a hacer aquello otro y de repente en este último año y medio me veo tocando en teatros y en la tele que también he salido en otro de los proyectos tocamos en la tele y te espero ¿cómo ha venido esto? es que la música es exponencial o sea como todo un poco en la vida al final también los estudios de la mayor parte de la gente te sacas tu carrera sabes hacer X cosas y de repente entras en una empresa en la que te puede ir mejor o peor cuando el momento en el que en esa empresa te va bien vas para arriba y tu vida cambia completamente pues en la música eso es como me parece súper habitual porque es como que se va forjando muy poquito a poco de repente cristaliza y cuando cristaliza lo tienes todo a toda tralla y a todo nivel pues entender que ese proceso es exponencial hace o a mí por lo menos me da tranquilidad quiero pensar que no voy a pensar como pienso ahora dentro de un año ni dentro de tres ni dentro de cinco entonces va a ser natural que tanto que piense ahora que lo que hice hace cinco años no vale para nada que cuando estemos dentro de cinco años yo mire para atrás y vuelva a decir eso no vale para nada pero intentar quitar esa visión despectiva del pasado y decir bueno tanto como que no vale para nada es literalmente cada uno de los pasos que has dado para llegar hasta allí así que para algo habrá servido en resumen creo que estás te mueves más por el impulso del momento y lo que está sucediendo y entonces actúas así más que como te diría un marketer vamos a hacer un planning y vamos a secuenciar tal single en tal temporada y este otro y este otro luego lanzamiento una cosa más secuencial y más programada que pues ahora lo siento ahora lo saco y si la vida me empuja a X cuestión pues lo haré es un poco más subirse a la ola con la tabla y surfear un poco sí es como intento mantener ese planteamiento de fondo de tener una cierta lógica detrás de la canción que escojo para grabar en qué punto eso sí que es cierto que está está esa lógica detrás no es todo todo vorágine pero hay mucha vorágine no es todo caos en parte se debe por el por la naturaleza de mi participación en tantos proyectos claro de decir ostras si es que te vienen te vienen por todas partes las las cosas los los eventos los compromisos las las publicaciones al final son cosas que que incluso a mí se me escapan hasta cierto punto de control de decir ostras es que si he hecho una colaboración allí he hecho una colaboración aquí y empieza todo el mundo a publicar incluso yo he tenido que pensar en mis redes sociales en por ejemplo en instagram publicar historias con un cierto código de colores para que se sepa de qué proyecto vienen las publicaciones que bueno vale si son en negro con un fondo en negro es carlos escobedo en estado puro si son en rojo es durden si son en azul es son softestinal si son mías propias es fondo en blanco porque si no es es todo un un caos incluso para mí sí es es demasiado es mucho trabajo y trabajos diferentes luego luego quiero entrar en algunas cosas de las que has mencionado pero quiero concluir tu faceta de de compositor te te consideras cantautor como tal yo diría yo digo de mí de mí mismo que sí tengo características que comparto en gran medida con los cantautores de Madrid con los que he compartido el escenario y la escena de de estos micros de Madrid actualmente pero hay ciertos rasgos que me separan ligeramente de de este grupo ¿cuáles? para empezar la naturaleza de de las canciones que compongo son canciones que funcionan en formato acústico pero que no están pensadas o compuestas para formato acústico interesante porque los arreglos que llevan las la forma todas las florituras que tienen por detrás al final sí me puedo subir a un escenario coger una guitarra tocar la canción y ya está y cantar y tocar y la canción funciona y la gente ah mira qué bonita esta canción tal pero a mí se me pierden muchos elementos no quiero decir que las canciones de los cantautores no estén pensadas para grupos y por supuesto que los cantautores se montan su grupo y dan su concierto yo he sido parte de esos grupos de guitarrista he ido de guitarrista de teclista de corista de todo y lo he visto en los sentidos de mis propias carnes como se hace pero sí que es cierto que hay una intencionalidad detrás de esa forma de componer que yo creo que no tengo o que yo creo que tengo una visión distinta creo que son canciones más pop en mi caso que la típica canción de cantautor que tenemos todos en la cabeza dentro de ese género tiende a ser una canción más reflexiva o tiende a ser una canción donde esa reflexión es mucho más protagonista a lo mejor que la propia interpretación musical o melódica de ese mensaje al final es casi el mensaje es igual o más importante que la música que está acompañando y en mi caso creo que ahí por ejemplo hay una diferencia o una divergencia que se podría entender pero son cosas como muy conceptuales o sea cualquier persona escucha una canción que toca un acústico y simplemente se limita y dice este chico es un cantautor y digo sí se puede es que es una forma de entenderlo para componer con qué instrumento te resulta más natural crear tus canciones piano directamente la voz te gusta con la acústica más te conectas más o la eléctrica no lo sé la acústica la acústica ¿por qué? la acústica pero es bueno probar una misma idea en todas partes la misma exactamente es decir la misma o la misma suele darte como diferentes versiones de de una misma melodía por ejemplo tienes una melodía que te gusta y la has sacado en la acústica te pones un sonido limpio de una Stratocaster y le sacas otro tipo de sonido la pruebas con un poquito de distorsión le metes más distorsión y te pide otras cosas te la llevas al piano y te pide otras totalmente distintas y eso te da variedad para lo mejor incluso de una misma idea ya tener varias texturas que puedes aprovechar dentro de la canción no decir vale pues en la parte A de la canción voy a utilizar esto en la parte B de la canción me ha gustado este rasgadito de la guitarra acústica lo voy a aprovechar en ese otro contexto pero yo diría que sí que la acústica en general para lanzar ideas aunque es muy baropinto porque como decimos componer es tener ideas y tener ideas puedes tenerlas en cualquier momento y muchas veces no sé si te ha pasado Chema de que tienes las ideas sin tocar infinitas veces aparece una melodía o una melodía con una pequeña letra en tu cabeza muchas muchas de las melodías que yo he grabado han nacido donde un paseo de hecho mi álbum Hero que hace 10 años ahora 10 años de la publicación del mi álbum más friki que es instrumental y resulta que muchas de esas melodías han sido paseando tener que retenerla en mi cabeza llegar a casa encender el equipo y grabar eso es y de hechos más me obligué a componer mucho de cabeza paseando por casa paseando por donde fuese porque me hacía crear de una forma muy distinta cuando yo toco el instrumento con el instrumento siempre tienes tus maneras tú sabes que te gusta hacer tales yo que sé técnicas o sabes o tales melodías de tal manera o te gusta utilizar tales tonalidades además la guitarra a diferencia del piano el piano por su simetría compone en do menor en do menor te da igual que en mi menor en términos generales pero la guitarra no porque cambia el universo dentro del diapasón y lo mismo que cuando tocas tienes mucha posibilidad de cuerdas abiertas se te ocurren cosas muy diferentes y tensiones o voicings no quiero ser muy técnico tampoco pero que si cambias de tonalidad o tienes cruzas cejillas el universo de la guitarra cambia por completo entonces se me hacía más natural ser más vocal con las melodías que guitarrista que además suelen generar melodías más agradables o con más sentido para el oyente porque se mejan más a una interpretación vocal de una melodía que es por ejemplo la música tiene que ver mucho con decir con transmitirnos casi a un nivel de dicción de que la melodía te está hablando entonces ¿qué opinas por ejemplo en ese sentido de solear de pensar un solo que estés cantando de cabeza no que estés haciendo a nivel técnico utilizando vale sé que voy a hacer esto, 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 esto otro sino que estoy cantando la melodía que estoy buscando con la guitarra pienso que esa es para mí esa es la vía es más te digo tú coges los solos que grabé con extras y los solos que yo tengo grabados en diferentes álbumes tú quitas la armonía quitas todo y escuchas el solo y estás escuchando los acordes quiero decir porque no es un mogollón de notas que cuando quitas la armonía no funcionan o sea eso es no tiene sentido o sea y muchos solos de guitarra y sobre todo pasan en el metal ¿no? quitas la base rítmica y no tiene sentido lo que está tocando la guitarra parece una una ejecución de notas a lo loco ¿no? que funciona ok pero para mí un solo o una melodía tiene que funcionar sin nada sí sí sin nada entonces y luego lo que tú dices ¿no? luego la voz ¿cómo funciona una voz humana? tiene unas características haces unas respiraciones no haces notas al libidum ¿sabes? o sea no es como un saxofonista con respiración circular ¿no? o un teclista que toca pisa el pedal de sustain y se mantiene un millón de compases entonces si empiezas a pensar de esa forma naturalizas tu forma de expresar y de tocar claro pero vamos así lo consigo yo no digo tener la razón de nada ¿no? sino creo que la música como tú bien dices tienes que expresar cosas y se trata de comunicar y de conectar con quien lo escucha obviamente eso es no conectas con todo el mundo lógico no somos tan diversos justo pero eso es casi imposible o sea y no no debería ser el objetivo por lo menos yo creo que no debería ser el objetivo el buscar una conexión absoluta porque ni siquiera tus canciones esto es mi mi punto de vista ni siquiera tus canciones van a conectar igual contigo mismo a lo largo de tu vida claro porque tú cambias claro y yo creo que todos todo compositor que haya escrito algún algún tema cuando lo estás escribiendo te parece una buena idea y te parece y conectas maravillosamente y a lo mejor a los dos días te sientas con ese mismo tema y dices ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? quería hablar de esto esto no hay por dónde cogerlo de ninguna forma y eres tú mismo con la propia canción que se supone que estás creando que te encanta o que tienes la necesidad de volcar emocionalmente ¿no? entonces si te pasa a ti ¿cómo cómo no le va a pasar al resto ostras claro y tú por ejemplo cuando tienes una idea y te gusta ¿dónde dónde la guardas? ¿buscas lo más inmediato móvil o grabadora ¿lo haces así? sí o dentro del móvil algún editor de texto si es una frase pero sí suele ser grabadora grabadora del móvil incluso grabar una nota de audio a las dos y media de la mañana intentando no despertar a nadie porque es justo cuando te ha saltado la melodía y la empiezas a conturrear súper bajito en el móvil y decir Dios mío estoy susurrando tan bajito que no se va a entender ninguna de las notas que estoy diciendo así que voy a decir el nombre y decir do re mi bemol mi bemol re fa mi bemol re do y móvil o sea yo creo que que es una bendición el tener esa facilidad que bueno de que encima suenen bien de que no es como antes las grabaciones que hacías con los móviles que tenías que yo que sé hacer una ouija para entender lo que se suponía que estabas intentando transmitirte a través del tiempo pero ahora con cualquier smartphone de gente escuchas las grabaciones de maravilla claro yo antes tenía grabadora de cassette tío yo soy un poco mayor que tú entonces yo conservo yo conservo cuatro pistas claro yo tengo cuatro pistas guardado en el trastero tío un postex o sea que he pasado por todos los todos los niveles tecnológicos hasta el día de hoy y ahora es maravilloso por lo que tú dices grabar en el móvil y tener registradas las ideas luego las paso a mi a mi disco duro al ordenador al disco duro y las guardo y ahí quedan en barbecho entonces tú cuando tienes ideas directamente esta idea apuestas por ella o simplemente la registras y luego ya evalúas si te pones con la canción o no depende bastante de la idea que surja yo creo que es más habitual tener la idea pues eso tengo la idea la grabo la guardo y se queda ahí como un hilo pendiente para el futuro yo creo que eso es más habitual que otras que vienen con tanta fuerza que se hacen canción enseguida que enseguida ya el propio riff que te sale la propia melodía la propia frase inicial con la que empiezas a tirar la idea tiene tanta fuerza que se convierte en canción a los pocos a los pocos minutos creo que esos momentos en los que sí que de repente coges una idea te viene una idea y surge la canción entera tienen que ver mucho con ciertos puntos de estrés picos de estrés de mi vida personal en los que a lo mejor me encuentro a mí mismo haciendo algún tipo de actividad o teniendo un determinado nivel de estrés continuado que no quiero como nadie porque nadie quiere vivir estresado nadie es soberanamente feliz pero que esa presión hace que de repente tu parte emocional diga tengo que salir por algún lado y te surjan las canciones enteras yo no sé si eso a lo mejor también te pasa a ti me pasan cosas distintas pero por ejemplo yo quiero preguntarte y luego te digo lo que yo hago o como me obligo a hacer cosas porque sabes este atolladero en el que nos metemos muchas veces que tenemos una idea muy buena y te pones a pulirla y la pules y la vuelves a pulir y la arreglas otra movida y le agregas otra capa sabes tengo la melodía y tengo el bajo y tengo los acordes y tengo los voicings y tengo toda la movida y como un imbécil te pasas mogollón de horas ahí y no sales de esa parte tienes una intro preciosa y no tienes nada más sí y ahí se quedó una intro preciosa con un montón de cosas que no sirven para nada ¿cómo sales de esa toalladero? ¿qué haces tú? ¿qué tácticas tienes? bueno cuando de verdad no si en ese momento no sé cómo avanzar de verdad siento el ostras tengo un montonazo de cosas aquí y no a lo mejor es que no es el momento para esa canción y puedes dejarla aparcada a lo mejor te lo llevas para escucharlo para darle vueltas de vez en cuando en el móvil y y si te surge pues eso el seguir trabajando en ello de esa forma tener la oportunidad pero a lo mejor es dejarlo descansar y pasar a otra cosa y esperar a la siguiente a la siguiente vuelta de inspiración sí que es cierto que es bastante recurrente pero tiene que ver con lo que ya hemos comentado de cuándo es suficiente de cuándo una idea ya es suficiente y no merece la pena darle más ni darle otra vuelta ni dejarlo ya ya estaba ahí ahí está pasa lo siguiente y sin ningún problema no sé yo en mi caso particular me obligo a tiene que estar la estructura hecha antes de tres horas y por ejemplo con un amigo que componía mucho antes nos juntábamos la mañana y era un referente o sea antes de que te vayas la canción tiene que estar hecha no te digo la letra escrita pero si las melodías y toda la base y porque y todo siempre es susceptible de cambio o sea luego hay hay reglas permisivas ¿no? pero ¿por qué esto? porque si no te enganchas en ostras que buena idea tengo para un verso o tengo un buen una buena melodía para un estribillo y no tengo más pero si yo me obligo a generar todo todo aunque no sea perfecto ¿sabes? así un poco un poco corriendo deprisa no pasa nada pero ya tengo toda la estructura ya tengo una visión global de voy a apostar por esto no voy a apostar por esto o al fin o lo que tú dices o bueno este es un buen estribillo pero todo lo otro es una bazofia lo tiro ¿no? o lo dejo guardado pero te obligas a si tú coges esa disciplina de creo una canción hoy en tres horas no importa que sea buena y la cierro y mañana y al día siguiente y al día siguiente la canción mil será mil veces mejor que la primera y te obligas a cerrar canciones si no nunca te obligas a cerrar canciones eso también es también es cierto el que no hay una fuente de conocimiento mayor que hacer una que probar y probar una vez en maneras distintas de encarar un mismo reto por ejemplo el productor más martí productor de Backstreet Boys Pink Bill and Spears que se yo ¿no? o sea de todo el mundo el sueco este es como el dios ¿no? en Estados Unidos ahora bueno desde hace igual 20 años y él por ejemplo no sé si opinas tú igual ¿no? él dice que el título ya tiene que describirte la canción entera es una opinión yo no sé si más o menos acertada ¿tú qué consideras? ¿tú crees que cuando lees el título ya tiene que describirte en sí la canción? o sea el título es importante es importante lo que pasa que nos metemos en un área en el que yo nunca he considerado que haya tenido el talento de poner buenos títulos a los títulos es otra habilidad es otra habilidad es como la habilidad de poner nombres a los grupos ostras no la tengo esa claro es una habilidad es la de ostras esa parte del marketing uff no no yo te doy el A menor el sí menor y lo que quieras pero ¿quieres poner la canción? escoge la frase más o menos más relevante del estribillo y apañado es como yo creo lo hace la mayor pilla de la gente pero igual igual no igual pues esa otra gente que se le ocurra un poco más y encuentra es una buena filosofía es que este tío tiene su método particular y entonces él dice que tantos elementos máximo tienen que entrar a la vez no pueden entrar consecutivamente un montón de elementos porque nadie puede seguirlos la verdad es que tiene razón tantas habla de la rítmica muy claramente la melodía de cómo tiene que ir la letra con la melodía rítmicamente acompañando y tiene que ser algo simétrico entonces bueno él tiene una fórmula yo no digo que sea la mejor fórmula bueno él te da unas directrices que él utiliza y bueno es interesante quiere decirte que trabajar con cierto método aunque es lo contrario a las personas y mentes creativas como nosotros nos ayuda a dar forma a nuestras ideas y a no ser tan caóticos a la hora de trabajar porque somos muy impulsivos trabajando tú dices ahora lo veo ahora lo siento y tú seguro que te ha pasado que te pones y en tres horas tienes todo la letra la armonía los arreglos y tal lo tienes clarísimo en tu cabeza porque tú estás escuchando todo en tu cabeza y otra vez tienes una idea y no avanzas es 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 frustrante es frustrante exacto el universo en ese sentido cómo es posible esa diferencia tan grande y tan clara por eso yo personalmente disfruto del planteamiento de que las canciones no dejan de ser condensaciones emocionales sí y eso es como una gota en como muchísimas gotas en una hoja ¿no? entonces es cuando una es suficientemente grande cae entera y si no se está formando y no sabes cuánto tiempo va a tardar la humedad del ambiente en de verdad darle suficiente peso a esa otra gota para que caiga claro pues esto es igual es la de si una canción te ha nacido así entera todo de una es porque tenías algo dentro que necesitabas expresar de esa forma que ya lo estabas gestando sin que te dieras cuenta y que ha nacido así sí estoy de acuerdo pero yo sigo en mis trece de crear un método que no nos haga ser dependientes del estado de inspiración sabes es como yo no sé a mí me gusta entrenar ¿no? hoy no tenía ganas de ir al gimnasio te juro no tenía ganas pero por disciplina me he obligado y ya has ido sin ganas no has hecho lo que sentías ya pero tengo que anclarme a mi deseo de entrenar luego una vez que entreno es como practicar ¿no? o como componer como requisito al final sabes que la disciplina te hace mejor aunque no quieras hacerlo en ese momento tú habrá días que no quieres ir a trabajar por la mañana porque prefieres tocar el piano y otros días que te encanta tocar el piano no querrás ir a hacer un bolo porque prefieres quedarte en casa haciendo otra cosa ¿no? entonces al final creo que la disciplina es lo que ha hecho grandes a grandes compositores que conocemos más que porque si sigues un poco las biografías yo lo sé Mozart o sea Mozart la gente dice era un genio desde luego pero era un genio que desde pequeño tocaba 14 horas el violín o sea tío o sea por narices tienes que ser infinitamente mejor que el tío que toca 8 o 3 claro que es la parte que no se ve detrás de esos triunfos exacto es la parte que no se ve es un poco eso sin más era por abrir aquí el debate ¿no? esto tiene sentido igual en ese sentido por mi forma de encajar en tantos proyectos o haber participado en tantas cosas variopintas es precisamente ese volumen de exigencia que te tira de todas partes el que ya a mí me supone el suficiente motor como para estar constantemente trabajando en canciones claro podría verse como que ese mini caos en el que termino encontrándome cómodo es mi rutina para ser capaz de impulsar el estar constantemente pensando en música de hecho te obliga a tocar un montón de estilos a dominar tus instrumentos tanto tu voz como guitarra acústica eléctrica piano ¿sabes? hoy estás en un teatro mañana estás subido un escenario luego lo de los micros abiertos que haces ¿no? entonces realmente estás o sea si tú sumas todas las horas que haces ¿entiendes? eso es eso es lo que hace que tú tienes que ser infinitamente mejor que si solo te quedas en casa rascando las cuerdas es que eso es y luego otra cosa ¿no? no por mucho que toques en casa o practiques te hace mejor o sea la experiencia del escenario es ineludible sí sí que es un paso que hoy en día con con tanta con con tanto impacto que genera esa producción de temas de pop ¿no? y la forma en la que trabajan hoy en día muchas discográficas o muchos estudios caseros de productores que se lanzan a ayudar a artistas emergentes se pierde un poco ¿no? la visión de oye la mejor forma de probar una canción que esté bien compuesta que esté bien hecha que tú te sientas cómodo que te sientas cómoda a la hora de estar transmitiendo esto o que tú mejores como intérprete de esta canción es que te lances ahí delante de un concierto con la perfecta posibilidad de que no te guste lo que salga claro y ahí es donde también se forja un poco el perfeccionar a los artistas ¿no? es decir no me están saliendo temas que que consigan tener el impacto que busco dentro del público a lo mejor es porque porque eso porque es necesario pues eso porque tengo que probarlo un poco antes en otro tipo de contextos pero sí sí el directo curte mucho y aparte de los micros abiertos yo últimamente también he tenido una época de salir muchísimo a Jam Sessions que dentro de ese contexto de vale pues es un concierto en el que te subes y puedes agarrar este instrumento cada uno coge una cosa yo he habido de esas Jam Sessions que es que me han tenido que echar al final de una patada de bájate ya deja de tocar tanto instrumento macho ¿qué pasa aquí? o sea te dicen oye que hay un hueco en el piano venga pues toca el piano y además han sido procesos muy divertidos porque claro aparezco por primera vez en una Jam Session y solo canto y dicen ah este tío es solo cantante vale y a la siguiente Jam Session que se monte oye ¿puedo subir a tocar la guitarra? sí pero tú no eras cantante y solo cantante no, no toco tal y a la siguiente subes y tocas el piano pero oye y al siguiente el bajo oye para allá ¿no? o sea deja un poco el hueco a los demás lejos de decirlo así en plan divertido como que te permite para empezar desarrollar todas las visiones de cada uno de esos elementos que son particulares y te estás llevando por dos por tres o por cuatro la experiencia de de esa presión saludable que supone estar en directo ¿no? claro tú testas tus canciones cuando las tienes ahí el boceto con la armonía en los micros abiertos para ver la reacción del público es decir que si me pongo la armonía para poner la prueba no, no, no me refiero a que si tú una vez que tienes una canción nueva la estrenas en un micro abierto para ver la reacción del público bueno podría verse como una especie de prueba suele ser en un contexto más de de mi círculo cercano musical o de mis amigos en el sentido de que se da una oportunidad en la que se monta una especie de micro abierto pero es en casa de alguien pues vas y tocas y la pones a prueba y de esa forma pues es esa misma validación que si fuera en cualquier otro tipo de directo una vez ya tiene un cierto peso sí que suelo ir a los micros abiertos y las y las y las pongo a prueba que bueno tocas en en diferentes proyectos en los que colaboras como como instrumentista y también nada más haciendo voces entre ellos por el que yo te he conocido es el de Carlos Escogedo haciendo la gira de teatros ¿cómo surge esta sinergia? pues esta sinergia surge en se gesta en la creación del grupo de metal Sons of Steel que es el el grupo encargado por mi hermano Tomás Perona cantante bajista y compositor del del grupo entonces mi hermano y yo trabajamos hace un tiempo en unas canciones junto con mi padre en un en un proyecto muy bonito de 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 las cosas que más orgullosos nos hacen sentir a ambos que hemos creado en esa en esa dinámica y llegado a un punto concreto pues justo después de la pandemia le digo a mi hermano oye esto vamos a te voy a ayudar a montar un grupo de metal y vamos a grabarlo y a sacarlo en grande bien entonces dentro de ese contexto del del proyecto Sons of Steel decimos con quien podemos grabar esto en la mejor calidad que se nos ocurra y él buscando por por google le surgió el decir oye pues los mejores estudios de metal de madrid pone cube estudios que dice aquí es donde ha grabado sobre aquí es donde ha grabado mago de hoz pues esto es un sonidazo porque tiene estos este disco este disco este disco este disco como vale pues vamos a ir a hablar con ellos y entonces montamos la la primera organizamos la primera reunión o mi hermano se puso en contacto para organizar la primera reunión y resulta que de las personas con las que habla para organizar es Carlos Escobedo y como ostras el tío que esté hablando con Carlos Escobedo ya directamente porque por lo visto no es que sea el estudio donde graba Sobe es que es el estudio de Carlos Escobedo con Alberto Seara y y compañía es como ah vale así que nada vamos para allá nos plantamos en el estudio y y tenemos esa reunión de planteamiento ¿no? decir oye tenemos este este proyecto en marcha este disco queremos llevarlo a cabo bien vosotros pensáis que podemos hacerlo en pues esto con con esta planificación temporal que nos hemos puesto lo vamos a poder conseguir cumplir también y y claro nosotros íbamos pues con 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 esa esa incertidumbre ¿no? de decir a ver cómo funciona esta gente a ver qué qué tal acabamos con con la experiencia porque es cierto que la la posible experiencia que puedas tener con un estudio de grabación u otro varía completamente o sea eso es una una un poco lotería cuanto más olfato tienes pues más eres capaz de definir por dónde van los tiros pero en el sentido nosotros íbamos cautos y y una de las cosas que se comentaron esas primeras reuniones precisamente fue de Carlos hacia nosotros de la gente que que termina trabajando bien con nosotros al final se termina quedando al final terminamos estando a gusto y terminamos haciendo cosas chulas no suele ser una cosa de un proyectito y te vas y nosotros bueno vale 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 ya veremos y claro qué pasa que mi mi puesto dentro de ese proyecto es un poco peculiar porque estoy como soy un agente a caballo externo interno o sea yo no soy miembro de de facto de Sons of Steel pero ayudo a componer soy su consejero musical para todo lo que necesiten yo voy a estar ahí para apoyarles y durante el proceso de grabación me impliqué estaba en el estudio y trabajamos juntos durante gran parte del proceso entonces claro durante ese ese proceso yo me pongo la piel de Carlos ¿no? y y me vería trabajando y diciendo anda este chaval compone canciones bueno vale y este chaval anda pues compone canciones guitarras de metal que son majas que que tienen su chicha y que están bien tocadas y ah pues hay arreglos de piano o sea que también toca el piano este tío y llega toda la sección de hacer coros de la canción y yo grabé el la mayor parte del peso de los coros del disco o sea que también hace coros pues vamos a ver qué podemos hacer con este muchacho entonces cuando estábamos terminando ya el proceso de grabación del disco se produjo ese momento que para mí resultó como muy chocante estaba yo así como sin sin saber de dónde me venía oye pues macho yo estoy haciendo ya con un chico que toca el piano unos conciertos en acústico por teatros pero lo que pasa es que este este hombre con el que voy es chelista o sea toca el piano pero él es chelista estudió de clásico estudió el chelo y me gustaría también poder aprovechar esa vertiente si tú te vienes que además tocas el piano cantas coros tocas guitarra hacemos un show pues interactivo y en el que pasan más cosas porque al final sí que es verdad que aunque funcionan los shows en los que es guitarra voz y piano hoy si tienes muchas partes móviles ya solo por la tensión que produce los cambios se hace una cosa mucho más más amena lo digo como para hacer shows largos y me pilló diciendo de esas veces en la vida en la que se alinean todas las las circunstancias de ostras si a mí esta oportunidad se me hubiera puesto delante en un momento en el que no tenía tanto rodaje con la voz el piano la guitarra los arreglos como lo tengo ahora no es que no hubiera estado preparado para la oportunidad es que seguramente ni hubiera aparecido la oportunidad desde luego claro es así es así y de ahí aquí estamos y de ahí vinisteis a Valladolid y os vi fue un conciertazo me encantó además que me gustan mucho las canciones que hicisteis pero el formato fue muy muy bonito fue muy chulo se disfruta mucho es otra dimensión las canciones adquieren otra dimensión en ese formato el cello el piano luego tú te pasas a la guitarra está estuvo estuvo muy guay y bueno así sucede las cosas estuvo genial yo además después de veros a vosotros me fui corriendo con la guitarra yo tenía un bolo en un garito de un pueblo cerca de aquí sí para mí fue un día perfecto tío o sea sí 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 estuvo estuvo muy muy la definición de la vida del músico es la definición de la vida del músico es nuestra vida es así ¿es más cómodo para ti acompañar por ejemplo a Carlos o te resulta más exigente que por ejemplo hacer tu tu performance no es más es más cómodo es más cómodo porque es la ventaja que tiene que dentro del contexto de este proyecto todos seamos multi instrumentistas claro que en Carlos se nota mucho se aprecia mucho como músico que tocas con él las dotes que tiene de mando por no sólo por ser cantante sino por la parte de ser bajista se nota que el instrumento claro en ese caso va como guitarrista en este contexto del concierto él es guitarrista pero el alma de bajista está ahí que es un alma como mucho más de comandante de escenario y eso hace que sea muy fácil que sea como muy la canción va por el camino que tiene que ir y una cosa que es muy socorrida dentro de la música yo creo que lo que más te da la experiencia no es tanto ser mejor en tus partes buenas sino ser capaz de levantarte en tus malos momentos dentro de un contexto de concierto como puede ser un pasaje en el que a lo mejor se te va una nota pero nadie lo nota dentro de un contexto de un concierto el decir madre mía ha apagado esta nota que muchas veces nosotros los propios músicos nos autoflagelamos más mil veces más de lo que en realidad repercute dentro del concierto pues en ese sentido es un concierto que tiene mucha parte de improvisación de los arreglos o sea son canciones que vas a un concierto y luego vas dos después dentro de la gira y el arreglo que hacemos tanto bueno todos en general todos los tres ha cambiado dentro de la canción de alguna forma y eso es porque las canciones son muy robustas y porque él lo lidera muy bien con esa habilidad que comentamos si además en las líneas vocales también las modifica pero para mí lo bonito de la música es eso que una canción como tú dices sea robusta o sea funcione en sí misma pero que los músicos se te permitan esas pequeñas libertades porque tú no vas a cambiar la armonía de la canción pero bueno no importa si ese re es sus dos o es lo que sea no importa al final lo que importa es que tú estás volcado escuchando a los demás componentes de la banda para apoyar esa voz que está ahí liderando y sumar y no importa si son dos notas más o menos sino que realmente haya esa simbiosis entre los músicos y creo que yo cuando voy como público voy a eso no voy a escuchar ah, falló una nota es tan estúpido eso o sea efectivamente ese fenómeno que a veces se produce que a mí me cuesta muchas veces entender que yo creo que es el espíritu del crítico musical que a veces todos nos vemos a nosotros mismos dentro de esa misma dinámica viendo un concierto y evaluando sobre todo a los que nos toca ser del gremio y a lo mejor te ves a ti mismo y dices pero si estoy así mirando al público y escuchando y dices pero no no me estoy centrando en lo emocional o si estoy disfrutando de la experiencia o si estoy siendo partícipe sino estoy simplemente siendo así un mero espectador lo más impasible posible y dices pero no tiene sentido la música nunca ha ido de esto no y además en ese concierto en concreto yo disfruté iba con con mi chica también que se lo le encantó no lo había escuchado a Carlos y le encantó el formato las canciones a mí también yo disfruté pero es que el público todo el mundo estaba disfrutando tío todo el mundo estaba disfrutando y entonces conseguisteis el objetivo ¿no? hacernos disfrutar al público eso es y de eso se trata o sea que al final la música es para eso y como tú bien dices los músicos a veces somos tan perfeccionistas nos criticamos tan duramente a nosotros por una nota que fallamos que no tiene sentido eso es eso es eso es porque además dentro de cualquier proceso creativo ya bien sea en esto ya bien sea en cualquier otro ámbito de la vida como puede ser una resolución de problemas o conflictos personales que requiere de tener una idea interesante una idea distinta a la que normalmente tendrías cualquier proceso creativo con mucho nivel de estrés empeora la creatividad no funciona con estrés la creatividad funciona fluye con calma con autorealización con confianza y ese es el estado mental que hay que buscar en un concierto muy bueno para poner el cierre a esta superentrevista algo algo que te gustaría decir como aporte para alguien que como en nuestro caso esté iniciando o sea como nuestro caso o sea que pueda usar nuestro caso para sobre todo el tuyo para inspirarse como músico profesional o con el deseo de ser músico profesional como aportación a la gente o como aportación general si algo he aprendido en estos 29 en mi 29 cumpleaños que me libera mucho es saber que las cosas en las que creo ahora las creo porque me son útiles ahora pero probablemente esté equivocado en ellas y no va a pasar absolutamente nada cuando el día del mañana tenga que sustituirlas por otras así que no tengamos miedo de equivocarnos de pensar si tengo la razón la verdad o el método absoluto para hacer las cosas porque ese no es el objetivo el objetivo es disfrutar del camino evolucionar y evolucionar y evolucionar y disfrutar evolucionando viendo a ver hasta dónde podemos llegar oye buenísimo pues un cierre un cierre perfecto para mí hablando de lo contrario a la perfección muchas gracias Raúl de verdad por este tiempo conmigo con mi audiencia te envío un gran abrazo un saludo a todos los que nos estéis escuchando así que nos vemos pronto un abrazo fuerte abrazo no t no Gracias por ver el video.